La noticia del día ¿Y cuál es la noticia del día, gente? ¡Quilombo contra el régimen de Maduro! ¡Sí! ¿Qué pasó, gente? ¿Recuerdan que ayer se dio asilo a seis personas que estaban siendo perseguidas por la dictadura? ¿El régimen de Maduro en Venezuela? Bien, ¿qué hicieron estas personas? Se refugiaron en la Embajada Argentina Porque recordemos que las embajadas, a través del Tratado de Viena Lo que hacen es simular que es territorio de otro país Por lo tanto, cualquier propiedad privada que se encuentre administrándose una embajada Se entiende que esa propiedad no pertenece al país en el que se encuentra Sino que pertenece al país al que representa esa embajada Por eso es tan importante y ustedes van a ver siempre que la embajada tiene una bandera Acá, por ejemplo, en Rosario tenemos el... Bueno, acá no tenemos la embajada Hay un consulado que es más comercial, consulado más que político Como la embajada que generalmente está en la capital Pero bueno, si igual está en la capital y ve una embajada Va a ver que siempre está la banderita Está la banderita ahí de España, de Italia, de Francia, etcétera, etcétera ¿Qué pasó con esto? La embajada de la República Argentina en Venezuela Como la dictadura de Maduro estaba persiguiendo a estos seis personajes políticos Y estos seis personajes políticos se asilaron en la embajada Por lo tanto, no tiene autoridad Venezuela de ingresar a la fuerza Ni siquiera ante un pedido judicial Lo que hicieron estos atorrantes del régimen de Maduro Fue cortarle la luz a la embajada Por lo cual, generó mayor tensión y una mayor vinculación a ese tratado de Viena El cual establece que tanto el país receptor como el país que se encuentra ahí Van a tener la hospitalidad para poder manejarse de la forma más diplomática posible Por lo tanto, ya vemos que acá la dictadura de Maduro Está repitiendo una actitud que ya en el 2020 La embajada de Francia había sufrido el mismo problema Habían asilado personas Y el régimen de Maduro, a consecuencia, le cortó también el servicio eléctrico a esa embajada ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, lo que le estaba diciendo Porque recordemos que el régimen de Maduro ¿Por qué está actuando así? Porque ahora son las elecciones Las elecciones en las cuales la gran candidata que tenía Venezuela Se llamaba Corina Machado Corina Machado, a través de unas elecciones internas que se hicieron Tomaron un número totalmente extraordinario Algo que empezó a tener miedo La dictadura de Maduro Diciendo, che, pará, esta flaca parece que va a ganar las elecciones Vamos a hacer una cosa No le vamos a dar la posibilidad a que ese candidate Por lo tanto, ante esta situación que fue ratificada Por, oh, oh sorpresa El sistema judicial de Venezuela Dijeron, bueno, perfecto Mira, yo, yo, Corina Machado No voy a participar en elecciones Pero la mando a Corina Esperen que me faltó el nombre acá ¿Cómo se llama la otra flaca? Esta mujer Corina Lloris Que es una filósofa, profesora de historia Acá la tenemos a Corina Machado Entonces, bueno, listo, perfecto No me puedo candidatear yo Que se candidatee acá la otra Corina Corina Vis Con Y Por lo tanto En este momento el régimen de Maduro No, no, no Tampoco puede Corina Lloris O sea, fíjense el nivel de terror Que está llevando el gobierno venezolano No solo eso Sino que empezaron a levantar una causa Una causa diciendo Che, además todos ustedes están planeando Ataques contra el régimen Por lo tanto, le levantaron De forma inmediata una causa penal Y empezaron a perseguir A todas aquellas personas Que estaban alrededor de Corina Machado Y son esas seis personas Que en este momento se encuentran En el asilo de la embajada de Argentina Así que, gente Para recordar Que este flaco es un boludo Fijémonos cómo se viste Miren, fíjense No hay una foto que se vista normal El pibe este, ¿no? Fíjense esta otra A ver, está Mirá Mirá ese buzo, hermano ¿Pero qué te pusiste, papá? Esto parece que Te lo agarraste fuera del gimnasio Viste como diciendo Che, escuchame, Maduro Ya que estás saliendo del gimnasio Devolvame la guita Y ahí se agarra la cabeza Este Y chango ¿Por qué me dices eso? Bien, gente Y ahí fue La noticia Del día Maduro, comprate un traje como la gente Y no hagas esa ridiculeza con la ropa Bien Y ahora pasamos Algo lindo, bonito Fuera noticia del día Ahí está Argentina Venció 3 a 1 a Costa Rica Y cerró su gira por Estados Unidos Bien, este es un partido Que no sorprendió a nadie Salvo a Diana L Que tuvo pesadillas con la escaloneta Pero bueno Ganó 3 a 1 Venció un nuevo récord histórico A la Argentina A través de la FIFA Que está ahora sosteniendo Una puntuación De 1800 y pico Fíjense El ranking de FIFA Actualizó el 15 de febrero Argentina por ahora Manda con 1855 Manda con 1855